El día de hoy al fin con la nueva actualización del centro de control para tu Xiaomi, Redmi y Poco. Tú te preguntarás, pero Ferch, ¿qué es lo último que han sacado en esta última actualización? ¿O por qué debería instalarla ahora mismo en mi dispositivo? Y es que han corregido pequeños fallos graves que existían en las anteriores versiones. ¿De qué se trata este fallo grave? Ya te lo voy a indicar y además de todo eso, siempre es bueno tener la última actualización ya que viene súper mejor optimizada para todos nuestros dispositivos. Por ejemplo, ya he notado anteriormente que a la hora de bajar el centro de control pues se nota un ligero lag o que pues tiene algún tipo de retraso. Sinceramente no he tenido absolutamente ningún problema, ningún tipo de tirón, ningún tipo de lag. Es más, se siente muchísimo, muchísimo mejor cada una de las animaciones. También te voy a estar enseñando a cómo tener esta interfaz única en tu dispositivo. Si obviamente no has visto mis videos anteriores, yo siempre recomiendo que pongan este centro de control que se ve mucho más minimalista, simple y sobre todo nos da la estética de lo que probablemente vayamos a ver en MIUI 15. Así que nada, si quieres más actualizaciones como esta, deja tu like, suscríbete y sígueme en todas las redes sociales sobre todo en Instagram que estamos subiendo contenido a diario de Xiaomi por allá. Vamos a comenzar con este fallo de seguridad que tenía el centro de control y pues se trata de que pues si es que tú bloqueas tu dispositivo y alguien quiere robártelo o pues hacer alguna maldad en tu dispositivo pues simplemente lo único que hará es bajar el centro de control y simplemente apagar los datos móviles o también el Wi-Fi. Esto sinceramente es un grave fallo de seguridad que pues a pesar de que tú tengas apagada esa opción seguía apareciendo en ciertos dispositivos. Llegar hasta este punto de pues incluso ingresar a la configuración directamente como ustedes están viendo ahí. Ya saben que para aquellos que desbloquean los dispositivos o lo que sea y quieren robar tus datos pues es demasiado sencillo hacer algún tipo de pasos para llegar a ello. Así que en esta actualización han corregido lo que les acabo de mostrar ya que pues si nos vamos aquí a este apartado en la configuración de notificaciones y centro de control y aquí donde dice los elementos se muestran en la pantalla de bloqueo pues vamos a encontrar que todos vienen activados por defecto y si es que los desactivamos ahora mismo vamos a notar que pues vamos a la pantalla de bloqueo directamente bajamos esto y pues ya no nos aparece el centro de control y así pues los hackers, las personas que se dedican a lo malo pues ya no van a poder acceder por lo menos a los datos de tu dispositivo y también hacer algo súper bueno porque me ha pasado que algunas veces en el bolsillo se llega a apagar el wifi o los datos móviles o incluso se pone en modo avión directamente desde este panel del centro de control realmente yo les recomiendo muchísimo que apaguen estas opciones de aquí la falla de seguridad era en sí que pues si tú tenías apagadas esas opciones igual te seguía mostrando este contenido del centro de control y de las notificaciones así que pues con esta última actualización prácticamente ya está resuelto para todos los dispositivos algo muy importante antes de pasar a la actualización y es que esta última versión es recomendable que lo instales únicamente si es que tienes Android 13 o superior si es que tienes Android 12 o inferior te recomiendo que no instales esta actualización porque puedes causar un bootloop en tu dispositivo y llegar a perder todos tus datos como ves que versión de Android tienes simplemente te vas aquí a sobre el teléfono en los ajustes y aquí te aparece versión de Android y pues la gran mayoría que tenemos Xiaomi recientes ya tenemos la última versión de Android 13 así que ahora para descargar este archivo yo les dejaré dos enlaces en la descripción uno para que se lo descarguen desde la web ahí tiene algún tipo de publicidad así que pues recuerden saltársela bien para que no descarguen cualquier otro tipo de archivo sino en mi Telegram son con enlaces directos y pueden descargar sin ningún tipo de publicidad una vez descargado como verán se trata de la aplicación System UI Plugin en su versión 14.0.1.94 y pesa aproximadamente 15 MB así que pues atentos a esto tienen que coincidir en las APKs para que ustedes no instalen cualquier otra cosa que se encuentren por ahí y pues bueno una vez hecho eso simplemente ponemos en instalar y eso sería absolutamente todo si es que tienes algún problema a la hora de instalar esta actualización o si es que quieres volver a la versión original del centro de control de tu Xiaomi lo único que vamos a hacer es irnos a la configuración nos vamos a aplicaciones nos vamos a gestionar aplicaciones o a administrar aplicaciones y una vez estando aquí simplemente vamos a escribir plugin y aquí aparece plugin de la interfaz del sistema ponemos en desinstalar actualizaciones y ahí si volveríamos a nuestra versión original donde podrás instalar cualquier nueva versión del System UI Plugin sin ningún problema cabe recalcar que esta versión es 100% estable 100% release así que pues está saliendo de manera oficial obviamente yo le estoy mostrando mucho antes de que Xiaomi lo lance para todo el mundo pero es una versión 100% estable así que nada amigos míos después de esto sentirán a su Xiaomi muchísimo más estable muchísimo más seguro muchísimo más rápido y sobre todo al 100% vitaminado con todas estas opciones extra que les estoy dejando aquí en los videos y también si es que quieres tener mi personalización en el centro de control simplemente nos vamos a la tienda de temas de Xiaomi y aquí en donde dice personalizar tema vamos a irnos a barra de estado y vamos a tener que descargar el tema llamado Pro Pick así que nada amigos míos este ha sido el video de hoy espero les haya gustado lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima con un video nuevo adiós bye chau